¿Qué le pasa? Ahí vemos como la policía está agrediendo a los periodistas Ahí vemos a la policía como agrede a los periodistas Ahí vemos a la policía como agrede Ahí vemos a la policía como fue agredido a nuestro compañero ¿Qué le pasa? Ahí vemos a la policía como le agrede a nuestro compañero ¿Por qué no están empujando, señor? ¿No pueden sentar a la plaza? ¿No pueden sentar a la plaza? ¿Por qué no están empujando? ¿Por qué no están empujando? ¿Qué le pasa a la policía? ¿Por qué no están empujando? ¿Por qué no nos dejan pasar? ¿Por qué no nos dejan pasar? ¿Por qué le pegan a la prensa? ¿Por qué le pegan a la prensa? ¿Por qué me dicen? Es una marcha pacífica ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ahí vemos Ahí vemos que fueron lastimados, el ejecutivo ¿Por qué no están empujando a la policía como le agrede 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 a la policía como le ¿Qué le pasa, oiga? ¿Qué le pasa? Ahí vemos la policía como agrede a los periodistas. Ahí estamos admitiendo. Ahí vemos como la policía agrede a los periodistas. Ahí vemos. Este es el que estaba empujando a la compañera Carmen Torres. Ahí vemos, identificándolos. Ahí vemos, ahí vemos. Qué lamentable que la policía...